Hoy estamos muy felices de anunciar que vuelve el molinete Amores Cantados a la luz de una farola. Se trata de un gran proyecto, una serie teatral formado por tres capítulos en los que se disfrutarán con coplas, risas, esperanzas, cuplés, amores, desamores y también miserias y navajas. Esta trilogía, escrita por Enrique Escudero, que nos acompaña esta mañana, y Miguel Ángel Montanaro, pondrán sobre escena más de 14 actores con música original y canciones de ayer y siempre. En este caso será en un nuevo recinto que han arreglado para esta ocasión y en el que se tendrá acceso a través de un arco y una vez en el interior de esa plaza que han preparado, se verán representadas con lonas las fachadas de la época y se mostrará un café cantante de los años 30. Será en esa misma plaza donde se sucederán una serie de acontecimientos que van desde las animaciones más sorprendentes e inesperadas hasta la proyección de documentos e históricos. Que muestran imágenes del desaparecido barrio del Molinete o del bombardeo de las cuatro horas y sobre todo que nos meterán en la época y en esa cantajena de la época. El Molinete es una trilogía teatral, como he comentado, que ya lleva más de un centenar de representaciones a sus espaldas, pero que se ha hecho en diferentes lugares y que en este caso, como digo, va a estrenar un nuevo espacio. Por lo tanto, la gente, aunque lo haya visto, lo puede volver a ver porque va a cambiar totalmente en esta nueva forma de hacerlo. Esto lo estrenamos en 2014 cuando teníamos el teatrico en la calle de La Palma y empezamos haciendo capítulos de uno en uno. Primero el primero, a los dos meses estrenamos el segundo, así hasta completar la trilogía. En esta ocasión habíamos decidido unirlos todos, aunque ya lo habíamos experimentado alguna vez, pero añadiendo algún aliciente más, como ha explicado David, y creo que el público lo agradece porque al tener continuidad puede seguir también la continuidad de las tramas y no perder ni un solo detalle. Y bueno, ellos son parte del equipo, están desde el principio, Javier Vilar, que además lleva la dirección de arte de todo el espectáculo, Cristina Muño, que en este caso, además de ser la protagonista para la que se escribió, además, desde el principio del texto, es la productora y Carmen Laburacanes, aunque no parezca, tiene carácter, y Ana Jerez, que representa el personaje de Doña Amelia. El contraste en ese mundo de canalleo que, en parte, era el molinete. El viernes 24 de junio y el sábado 25 de junio, se abrirán las puertas, en la Asociación de Vecinos del Barrio de la Concepción, se abrirán las puertas a las seis y media al público, el capítulo primero empieza a las siete, y prometo que antes de las doce está todo el mundo en su casa. Eso sí, es ver teatro con... Tenéis que venir con la intención de que vais a disfrutar y vais a estar cinco horas de teatro, seguidas. Yo solo quiero decir que, como ha dicho Enrique, siendo cartagenero, sin ser cartagenero también, pero sobre todo siendo cartagenero, es un pecado perderse este proyecto. Lo empezamos a hacer en el 2014, pero es cierto que continuamente, a lo largo de todos estos años, nos siguen parando por la calle, y eso es así, y nos siguen preguntando quién lo ha visto, cuándo lo repetís, cuándo podemos volver a verlo, y nos lo piden una y otra vez, tanto personas que lo han visto como personas que han oído hablar de esta trilogía teatral. Esta vez, además de lo que siempre hemos hecho, ya lo han dicho David y Enrique, hemos añadido otras cositas, entonces yo recomiendo que todos paséis por aquí, por aquí no, por el espacio donde lo vamos a realizar, y disfrutéis, y seguro que lo vais a pasar muy bien, y que vais a aprender también muchas cosillas. ¡Gracias!